Y hay un operativo impresionante de la policía que está trabajando con caballos, con infantería, están también con perros que vinieron desde Las Toninas, desde Hurlingham y desde otros lugares para buscar a esta chiquita de 10 años, Abril Caballé. El miércoles a las 5 de la tarde había estado con la mamá y con la hermanita aquí en la playa del Pericón, en Punta Indio, a media cuadra de su casa. Volvían para la casa, la nena se olvidó un juguete en la playa, volvió a buscarlo y desde ese momento que no se sabe más nada de ella. El miércoles a las 5 de la tarde, rápidamente la mamá cuando no la encontró en el lugar, llamó a la policía, se hizo un operativo de búsqueda el miércoles, ayer durante todo el día, inclusive hasta altas horas de la noche con reflectores también, pero no se encontró ningún rastro de la nena. Tenía puesto un busito negro y verde a rayas, unas calzas negras, unas sandalitas de plástico también negras con rayitas rojas, una remera amarilla con un dibujo de un fantasma. No hay ninguna hipótesis firme, son muchas las hipótesis que está manejando la justicia de La Plata en este lugar, desde algún inconveniente familiar hasta que la chica se haya ido con alguna persona, conocido o desconocido también, inclusive lamentablemente que le haya pasado algo, la estuvieron buscando ayer y hoy con buzos tácticos de la prefectura, no la encontraron tampoco en las aguas del río de La Plata. Bueno, es una búsqueda desesperante, Contrarreloj, la que se está haciendo, piden llamar al 911 por cualquier información que se tenga de esta chiquita. Abril Caballé, 10 años, la última vez que la vieron fue el miércoles a las 5 de la tarde, estaba acá con la mamá y con la hermanita en la playa. Cuando volvieron de la playa para la casa, que está a media cuadra del lugar, la nena volvió a la playa porque se había olvidado un juguete y ese fue el último momento en que la mamá tuvo contacto con ella. Vamos a repasar entonces este último momento, José. Estaba con la mamá y con su hermanita, fueron a la playa, ¿qué tenía puesto? ¿A qué hora fue? Vamos a reconstruir un poquito esta última parte. Esto fue el miércoles a las 17, miércoles a las 5 de la tarde. La nena tenía puesto un buzo negro y verde a rayas, una remera amarilla con un dibujo de un fantasma, unas calzas negras, unas sandalias tipo croc, negras con rayitas rojas. Esa es la ropa que tenía puesta el miércoles a las 17. Esa descripción dio la mamá. Estaban las 3 en la playa, volvieron para la casa cuando ya se hacía la tardecita. La nena dijo que se había olvidado una muñeca en la playa, entonces se volvió sola a buscarla a 50 metros del lugar. Pasaron algunos minutos, la nena no volvió, la mamá se preocupó, fue a buscar a la playa y no estaba en el lugar. No la encontró en el lugar donde la chiquita había indicado que volvía a buscar. José, ¿hay cámaras de seguridad ahí en el lugar? ¿En la zona en donde desapareció la nena? No, no hay cámaras de seguridad en esa zona. Hay un balneario, el balneario El Picaflor, que lo conocen todos como el balneario El Pericón, porque es la calle que desemboca allí en el río de la Plata, pero no tienen cámaras de seguridad ni en el lugar ni tampoco en el barrio. Claro, entonces es muy difícil entender y saber qué es lo que pasó. ¿Y qué te dijo la mamá, la nena, cómo estaba? ¿Pudiste hablar con ella? Todavía no pudimos hablar con la familia, están con contención psicológica, la mamá está con los abuelos de la nena también, con la nena chiquita. Sí, sabemos que ayer, por ejemplo, durante todo el operativo, una de las hipótesis, que finalmente y afortunadamente fue descartada, había una excavación muy cerca del lugar. Se excavó ahí, se revisó y finalmente encontraron que era una excavación que se había hecho para sepultar un caballo que había muerto en el lugar. Se encontraron únicamente con eso. Pero son muchísimas las hipótesis. Claro, por eso, dentro de las hipótesis, te preguntaba si ella estaba bien, cómo estaba, porque tal vez hasta se pudo haber ido con alguien por voluntad propia, digamos. Claro, por voluntad propia o que haya escapado del lugar por algún conflicto familiar, que son siempre las hipótesis que maneja la justicia en estos casos, algún conflicto intrafamiliar, todavía no hay nada ni confirmado ni descartado. También que pudo haberse ido con alguna persona conocida o alguna persona desconocida. No hay mucha gente tampoco allí en el lugar. Es una zona relativamente apartada de Punta Indio. Y si no, bueno, que le haya pasado, que haya tenido algún inconveniente de salud. Esa es una zona, es una playa, está muy cercana al río, a metros del río. Y a pocos metros a la redonda, nosotros ahora estamos en la comisaría de Verónica, cabecera del partido, pero a pocos metros a la redonda de ahí es todo descampado. Con lo cual también se pudo haber perdido en la zona de los campos. ¿José tenía teléfono, la nena? No, 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 no tenía teléfono. Es una zona además con muy mala señal de telefonía celular.